¿Qué tal amigos? Los saluda Carlos Chica de Azteca, América, Arkansas. Con un fútbol simple y aburrido, la escuadra de Sporting de Kansas City se llevó la victoria por la mínima diferencia de un gol por cero. Remy Walter, el anotador del único gol de la tarde, habla en conferencia de prensa de cómo se siente jugar con Espinosa y Hernández en el mediocampo. Sí, es muy bueno porque es un jugador altísimo, tiene mucha experiencia, ha jugado muchos jugadores, así que es genial jugar con Roger, con Felipe o Uri. Es bueno también. Creo que tenemos un buen equipo. Estoy muy feliz de estar ahí y jugar con esos jugadores porque tenemos una buena comunicación en el juego. Y creo que en el medio es una batalla, así que cada jugador es una pelea. Así que tenemos que luchar por eso y ganar el juego. Así que hoy fue un buen trabajo para todo el equipo. Sí, claro. Todo el equipo. Tenemos un equipo muy unido. Y desde el año pasado todos somos muy cerca, muy cercanos. Y sí, dentro de la cancha, fuera de la cancha, muy cercanos. Y eso traduce en el terreno, como ustedes vieron. Y sí, todos los hombres son muy conectados y ahí se ve en la cancha. Sí, claro. Como siempre, tratamos de posesión con la bola. Y en el primer tiempo y todo el partido, con la bola tocando izquierda, derecha. Y en el gol tocamos varios toques por todo el equipo y se abrió el partido y encontramos forma de meter el gol. Sporting de Kansas City regresa a la acción el próximo sábado 12 de marzo en calidad de visitante cuando se enfrente a Colorado Rapids. En Kansas City, Carlos Chicas. Azteca América, Arkansas.